...informativa sobre la especialidad en competencias docentes para el desempeño profesional que se impartirá en nuestra institución y cuyo proceso de admisión está actualmente en desarrollo. Creo que siguen entrando, pero bueno. A continuación, daremos una presentación y posteriormente podrán ustedes hacer algunas preguntas. Tengo el gusto de que la maestra Cristina Bela González de la Subdirección Académica de la Escuela está presente, acompañándonos. Gracias, maestro. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes a todos. Y pues bueno, vamos a dar inicio a la presentación. Bien, si me avisan, por favor, si ya está la presentación. Ya se ve. Sí, pronto ya se ve. Ok, muchas gracias. Pues bueno, como les decía, vamos a informarles rápidamente en qué consiste el proceso de admisión. Y bueno, aunque la convocatoria está ahí especificado, está ahí algunos detalles que quisiéramos comentarles a los interesados. Y bueno, el primero es que el objetivo de la especialidad consiste en formar profesionales de educación básica competentes, reflexivos, capaces de investigar e intervenir sobre su práctica profesional en función de las necesidades de sus estudiantes a partir de la problematización de su quehacer profesional. En colaboración con los demás actores educativos y con un sentido ético de vida. Es decir, que la finalidad de la especialidad es que los docentes tengan la capacidad de reflexionar y analizar sobre su práctica. Es decir, sobre la intervención que realizan y puedan a su vez, a partir de esta reflexión, detectar o problematizar lo que ocurre durante ella. Y a partir de ello, pues generar propuestas de intervención. Esto con un sentido muy fuerte de colaboración, es decir, la participación de los integrantes de la comunidad escolar en la que se desempeñan será fundamental. El plan de estudios consta de tres módulos. En cada módulo tiene una duración de un cuatrimestre y está dividido o seccionado de manera que la metodología de trabajo les permitirá ir construyendo una serie de insumos para que puedan ustedes presentar la réplica y obtener el diploma de la especialidad. El primer cuatrimestre se trata del análisis de quién soy como docente, qué sé hacer como docente y cómo me he constituido en el docente que soy. Es decir, una reflexión, una retrospectiva o una introspección de mí que hace el docente. En el módulo dos abordaríamos la parte de la problematización de esa práctica docente, es decir, qué situaciones detecto yo o puedo reconocer como interesantes para intervenir o necesarias. Y finalmente en el módulo tres se trata de proponer o elaborar una propuesta con la cual se pueda atender esta problemática o estas problemáticas. El enfoque de la especialidad pues tiene el enfoque socioformativo, este enfoque tiene varias características, entre ellas, una de ellas es el trabajo colaborativo, otra el emprendimiento, considerar un proyecto ético de vida, la creación en participación con el otro, con los colegas, con los compañeros de trabajo, y la gestión del conocimiento y metacognición, es decir, saber movilizar lo que sé como docente y además de ello poder reconocer cómo sé lo que sé y cómo puedo aprender a partir de ello. Otro elemento del enfoque es el pensamiento complejo. En ese sentido, la idea del pensamiento complejo implica mirar todo como una unidad, pero como una unidad en la cual existen una serie de factores y elementos que están, bueno, aquí lo dice, como un tejido de eventos, acciones, interacciones y azares, es decir, el principio del caos está presente y que constituyen el mundo en el que vivimos, es decir, el mundo que percibe el sujeto. Esto nos va a permitir, o este enfoque nos va a permitir dialogar con esa realidad que todos los días vivimos y que es altamente compleja, es decir, que no hay nada que podamos nosotros anticipar con seguridad y que por lo mismo es, genera o requiere una serie de habilidades muy bien consolidadas en el actuar de nuestra labor docente. Un elemento considerado dentro del plan de estudios es la tutoría. Entonces, cada estudiante contará con un tutor que le dará acompañamiento al construir estos productos que les mencionaba yo al inicio y estos productos constituirán ese documento terminal. El documento terminal consiste en un portafolio de evidencias. Como dice Tobón, es la organización de las evidencias de los estudiantes en un determinado ciclo educativo, las cuales dan cuenta del proceso de formación de las competencias y de los logros obtenidos. Es decir, que en ese documento se reflejará todo lo que yo he desarrollado como especialmente mis competencias docentes y podré, a partir de esas evidencias, decir o expresar una serie de elementos en común para poder presentar después mi réplica, que como podemos ver, servirá para la obtención del diploma. Es decir, que en esta especialidad, al terminar y cubrir los requisitos, que son cubrir todos los créditos, se recibirá un certificado y para la obtención del diploma deberán presentar una réplica, bueno, el diploma y la cédula profesional. En esta se presenta el portafolio de evidencias, que deberá ser realizado obviamente por el tutor, que pasa por un filtro de tres, de otros dos, este, bueno, son tres, sino de tres lectores y ya en el examen serían dos sinodales para que puedan, este, digo, más que un examen es un diálogo sobre el trabajo, lo que no implica que, pues, el simple hecho de poder presentarse, pues, ya los acredite. Tendrán que aprobar la réplica para poder obtener este diploma y cédula. La modalidad de horarios es, bueno, es presencial. Como les comentaba, cada cuatrimestre tiene 12 semanas o incluye, cuenta con 12 semanas en términos del calendario escolar y cada semana tendrán que ustedes disponer de 10 horas presenciales por semana y mínimo 11 horas de trabajo individual. Es decir, tendrán que estar 10 horas trabajando en el grupo y 10 horas, perdón, 11 horas al menos, elaborando, preparando documentación en términos académicos, sus evidencias, etcétera. En caso de que las exposiciones por COVID lo permitan, pues, será presencial. En caso de que no se realizara vía, este, en línea, es decir, de manera, este, a través de videollamadas. La generación pasada, pues, cuando inició la pandemia, pues, se vio en la necesidad de, este, de recurrir a este medio y, pues, se llevó a cabo de manera exitosa. Entonces, ahí, este, ya sea con una o con otra situación, nosotros operaríamos el programa. El, los horarios son lunes y miércoles de 4.30 a 8 y jueves de 4.30 a 7.30, para ser un total de las 10 horas presenciales. En cuanto a la documentación solicitada, bueno, eso lo pueden consultar en la convocatoria. Este, es el título de licenciatura y cédula profesional, certificado de estudios de licenciatura, constancia de ejercicio docente, ya sea en la escuela donde estén laborando, el acta de nacimiento y la clave única del registro de población, este, obviamente actualizada. Bueno, me regreso aquí. La primer parte del proceso de selección consiste en la entrega de esta documentación. Es decir, ustedes envían, este, toda esta documentación en un archivo PDF único, en el orden en el que se especifica, este, a los correos de control escolar y con copia al correo de posgrado, que ahorita voy a hacer una mención al final, este, la situación del correo o de los correos. Este, una vez que se recibe esta documentación y se verifica que cumple los requisitos, entonces se les envía la ficha de registro. Al obtener ustedes la ficha de registro, podrán ustedes enviar la documentación académica. Aquí incluso se menciona la ficha de registro, el currículum, sí, con las especificaciones. Esto viene en la convocatoria. Este, la carta de exposición de motivos, una fotografía escaneada, tamaño infantil y el ensayo. El ensayo es fundamental para el proceso de selección porque será muy importante en la, o más bien tiene una alta carga de, este, un alto valor en la evaluación. Y una vez que entregan esto, este, se les enviará la ficha correspondiente para validar que ustedes ya han concluido el proceso de registro. Al haber atendido esto, nosotros les asignaremos un horario y una fecha para la entrevista que se realizará, este, la, bueno, de la próxima semana a la siguiente. Este, este, y habrá un equipo de dos, de al menos dos académicos con los que platicarán un, será breve la entrevista, pero referente a todos estos aspectos de su formación y sobre el ensayo. Entonces, bueno, son tres etapas como viene en la convocatoria. Entonces, es muy importante que presten mucha atención a la convocatoria, cómo está, este, cómo está el orden de los documentos, de los requisitos y de los periodos para que, este, puedan cumplir exitosamente con su, con este proceso de selección. Una vez que han entregado la documentación y se ha realizado la entrevista, se otorgará una, bueno, en la, en el, cada, cada aspirante recibirá una puntuación. Los 15 mejores aspirantes pasarán a la siguiente etapa, el resto no podrá ser aceptado. En la siguiente etapa asistirán a un curso propedéutico, el cual forma parte también del proceso de selección. Es decir que si no acreditan ese propedéutico, no podrán continuar con el programa. Entonces, los 15 mejores puntajes serán aceptados para la tercera etapa y en el propedéutico, este, deberán acreditar el mismo para poder ser inscritos al programa. Una vez que ocurre eso, este, podrán inscribirse. Muchas preguntas sobre el costo. Bueno, el proceso de selección no tiene costo actualmente, ¿sí? No, 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 no se está cobrando. Una vez que aprueben el, perdón, le voy a checar este. Me parece que quieren ingresar algunos, entonces, digo, para no dejarlos fuera. Y regreso a la presentación. El costo actualmente, digo, esta es una captura del sitio de la página donde se puede capturar el formato E5. Tiene un costo de 2,922. Pero, vamos, nosotros no les podemos garantizar que ese sea el costo cuando se inscriban, porque eso está determinado por los, este, la Secretaría de Hacienda. Entonces, si hacen algún cambio, pues, yo les digo que son esta cantidad. Por eso, si hacen algún cambio, pues, no podría yo, este, vamos, no tendría yo elementos para decir que esa, esa es la. Perdón, pero, disculpe, el pago se hace hasta que uno ya se ha aceptado. Exactamente, hasta que, ahí, aquí, como dice aquí, al recibir su carta de aceptación, deberán de hacer el pago. Es decir, al, al aprobar el curso propedéutico. Ok, muchas gracias. Por eso, el proceso de selección no tiene costo. El, el, el programa sí. Este costo es único, es por todo el ciclo escolar. Y bueno, finalmente, las recomendaciones. Hay un detalle en la convocatoria, el, la dirección de posgrado está equivocada. Sí, es errónea. La dirección correcta es posgrado.esf, arroba, autoridad educativa federal, la ciudad de México, punto go, punto mx. Sí, entonces, para el término de los trámites, deberán de demandar al correo de control escolar, la, la documentación con copia a este correo. Por favor, entonces, tome nota. Este, igual la documentación académica en la segunda etapa, también la mandarán a este correo. Ya sin copia a control escolar. Este, por favor, envíen su documentación a tiempo, porque si el viernes en la noche nos están mandando la primera etapa de su documentación, este, no nos va a ser posible darle seguimiento. ¿Sí? Por favor, consideren horas de oficina. Este, mire, este, lo que pasa es que... Perdón, este, si me deja terminar y ahorita damos tiempo para las preguntas. Por favor. Sí, está bien, gracias. Gracias. Enviarles su documentación a tiempo, este, consideren horas de oficina. Por favor, usen documentos recientes. Hay quienes han mandado, este, actas de nacimiento desde hace 10 años, 12 años, este, y no las podemos recibir así. Necesitamos que sean actualizadas. Este, igual, este, digo, hay, perdón, digo, no es por balconear a nadie, no va a decir quién, pero, este, un profesor mandó un talón de pago en vez de su constancia de servicios. Eso no nos sirve. Entonces, tiene que ser la documentación que es y con, este, temporalidad actual. Para el ensayo, este, sugiere usar el manual APA de séptima edición en inglés o cuarta en español. En este link pueden ustedes checar un resumen. No es el manual APA, pero es un resumen. Especialmente, les pediría yo atención en la citación, en el apartado de citación, porque el documento está desde enorme, son más de ciento y tantas páginas. Entonces, estarlo revisando para tablas, encabezados y demás, no tiene mucho sentido. Pero sí para la citación y la bibliografía. Entonces, favor de poner atención a eso. Y, este, finalmente, este, pues sería el espacio para preguntas. Ahora sí, disculpen, este, quienes ya tengan, este, la intención de preguntar, bueno. No, no, está bien. Adelante. Gracias. 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 Gracias.